¿Por qué me encontrar? ¿Por qué no podré chisleros? ¿Por qué me han pagado más? ¿Por qué me miráis así? ¿Tan alegres para vos? ¿Y tan tristes para mí? Más te quisiera, más te amo yo Que toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Que toda la noche la paso suspirando por tu amor ¡Gracias!